Es importante saber cuál es el origen o la causa, pero por los síntomas esto puede ser artrosis. Nosotros en Biomedical tenemos un tratamiento con células madre efectiva y garantizado para esas dolencias que tanto la quejan. Doctor, ¿qué son las células madre? Las células madre se extraen del mismo paciente de la sangre. Este procedimiento tarda hasta 3 horas. En el caso del paciente, se inyectan células madre del mismo paciente en la rodilla que tiene afectada. Estas células le van a ayudar a regenerar el cartílago que tiene desgazado, que es el causante del dolor y la inflamación. Con estas células se le garantiza la recuperación y lo más importante, el dolor va desapareciendo y así va recuperando la movilidad de las articulaciones. Ya escucharon al doctor. Llame ya y separe la consulta al 691-0202. 691-0202. No sufra más. Su enfermedad por crónica que sea tiene solución. 691-0202. Para que marque ya y separe su cita. Las 10 primeras personas que llamen y separen su consulta recibirán gratis plantillas biomagnéticas. Estas plantillas las puede utilizar diariamente y se adaptan a cualquier tipo de zapato. Las puede utilizar cualquier persona, pero en especial las que sufren de artritis o artrosis, problemas de circulación o várices. Estas plantillas ayudan a la diminuir el dolor a través de ondas electromagnéticas que emiten estas plantillas por todo el cuerpo. 691-0202. 691-0202. Llame ya y recibe gratis plantillas biomagnéticas. Tan solo para las primeras 10 personas que separen ya la consulta en Biomedical recibirán gratis estas plantillas biomagnéticas. 691-0202. Valor de la consulta solo 15.000 pesitos. Pensionado del Instituto de Seguros Sociales, hoy con pensiones. Reclame los intereses moratorios a los que tiene derecho por la vía judicial. Abogados Diana Garcés y Mauricio Vallejo. Centro Avenida Venezuela. Edificio Banco Popular. Oficina 1007. Teléfono 660-2692. 660-2692. Publicidad, bolita para acá. Para que vengan más calles nuevas. Andrés Eze. Seguridad allá en su barrio. Andrés Eze. Mi ciudad no va a parar. Va a dar y va a coger impulso. Cartagena sigue su curso. Por Andrés voy a volar. Para que sigan más solas nuevas. Sigamos para Andrés. Se terminen los hospitales. Sigamos para Andrés. Andrés. Alcalde. Andrés Eze. Hazte profesional en la única Academia de Artes Culinarias de Cartagena. La Academia Le Gourmet tiene sus inscripciones abiertas para el primer periodo de 2016. Y este año aprovecha nuestras capacitaciones cortas. Seminario de Amor y Amistad. Curso de Cocina Saludable y Curso de Cocina Navideña. Academia Le Gourmet. 645-3240. 308-17-5475. Síguenos en Facebook. Ah, 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 ah. Teddy Postres. En los mejores momentos de tu vida. Te acompaña. Te da alegría. Llega tu vida de felicidad. Somos primeros en calidad. Teddy Postres. 20 años haciendo felices a miles de cartageneros. Safari Club Hexamari. El sitio ideal para los salteros, bar y restaurante. La mejor música, ambiente y sazón. Te esperamos todos los días a partir de las 9 de la mañana. Frente al centro de convenciones. Música en vivo los fines de semana. Todo en un solo lugar. Para bailar y gozar. Safari Club Hexamari. ¡Vol, Yolanda! Yo digo, Yolanda, tú dices... Hoy martes, a partir de las 9 de la noche, Yolanda Wong estará en Olalla, sector 11 de noviembre. Compartiendo y conociendo de cerca a todas las familias del barrio. Acompáñala. Habla con ella. Dile qué te preocupa. Y conoce a la mujer que trabajará con corazón por ti. Porque Yolanda Wong es alguien como tú a la gobernación. ¡Vol, Yolanda! ¡Vol, Yolanda! Publicidad política pagada. Para sus problemas renales, llegó Raizan Flomecol. Sufre usted de los riñones, vejiga, próstata, cálculos e infecciones urinarias. Para eso se creó el jarabe Raizan Flomecol. Disparible en los centros naturistas de la Casa Verde. Cartagena, avenida Venezuela, calle 13, número 10 a 24. Turbago, avenida Pastrana, al lado de Telefónica. Y en Arjona, plaza principal, esquina Las Flores. Y en puntos naturistas, Raizan Flomecol. En base en forma de riñón. Un producto 100% colombiano. Escucha, La Cariñosa. Arra, 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 alegría al mejor precio. Arra, 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 alegría al mejor precio. Compatriotas de Cartagena, muy estimados. Habla Álvaro Uribe Vélez. Le devolvimos la seguridad a Colombia. Se la vamos a devolver a Cartagena. Gina Benedetti es la alcaldesa que Cartagena necesita. Con toda seguridad. Ven y votar otra por Gina Alcaldía. Que ya va para un festín y que no va a un... Con toda seguridad. Gina Benedetti, la alcaldesa que Cartagena necesita. Centro Democrático, publicidad política pagada. Por la salud y el bienestar de su familia en Comparta. Trabajamos todos los días. Comparta EPS. Comparta EPS. Comparta EPS. Comparta EPS. Por la salud y el bienestar de su familia. Comparta EPS. Estar cerca de ti es reunir más de 2.000 instituciones de atención ambulatoria, hospitalaria y urgencias de tu servicio. Es estar donde tú estás. La gente que te cuida siempre está cerca. La EPS. Gente cuidando gente. Yo voto por una Cartagena más segura. Yo voto por agua gratis. Yo voto por universidad pública gratis. Yo voto por una Cartagena sin peaje. Nosotros votamos por William García Tirado. ¡Muestra carne! Vota por William García Tirado. Publicidad política pagada. Kiosko y Bonnie. Una herencia del boxeo. Te invita a disfrutar en las playas de Boca Grande. Y te vendemos la medicinal manteca de piburón. ¿Escuchaste que el domingo 4 de octubre se va a realizar un simulacro de evacuación? Así es, vecina. El domingo 4 de octubre a las 10 de la mañana debemos realizar el ejercicio de evacuación con toda la familia y hasta con nuestros animales. ¡Qué bueno! Porque siempre los ejercicios se hacen en las oficinas y sitios de trabajo. Y es muy importante prepararnos en nuestro barrio y en el edificio. Simulacro Nacional de Evacuación. Domingo 4 de octubre, 10 de la mañana. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, IDIGER. Todos por un nuevo país y Bogotá humanas. Noticias, la cariñosa.